Yo lo que sí puedo plantear es que aquí vuelve a ocurrir parte de lo que ocurre cuando hay que hacer y es que hay procedimientos que eran parte del nuevo operando y nacional del programa de asentamientos precarios que fue liderado por Verónica Serrano durante el 2022, que fueron aplicados a nivel nacional y que en este caso, en Antofagasta, se está sumando a otra serie de acusaciones efectivamente todo un compendio de acciones que corresponden al quehacer natural del programa que como les digo, era liderado por Verónica Serrano y ejecutado en regiones por sus encargadas regionales que están en Serbia, que no están supeditadas a mi dirección entonces aquí se me carga la responsabilidad nacional de Verónica Serrano que fue también confirmada por la Contraloría al Detectario de Ruralidades en 15 regiones dentro del Ministerio de Vivienda esas irregularidades a nivel nacional estaban todas focalizadas en asentamientos precarios y el factor común de esa situación es su jefatura nacional, Verónica Serrano entonces, aquí se configura la idea del fraude que es lo que yo, cierto, he dicho, que acá no hay fraude basado en estos procedimientos y requerimientos que el programa ponía como ligamiento nacional ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!